y normal aquí yo haciendo mi mi top le saltamos a gamplank w que esta muerto de cero y quiero que damos un pelo para intentar farmar un belvegol como ven ya esta a nivel 6 y asi de repente no nada le llega a ser el nuevo champion que hace mierda de esta araña que no me hace el nombre y bueno todo el misilio me cae yo coño tal vez me muero pero como ves cueste tu dos niveles encima plom coge abajo y muerete araña del coño y y y y y y